En GMV estamos muy comprometidos con el fomento de la vocación de estudios STEM entre niños y niñas y por ello colaboramos en varias actividades como el STEM Talent Girl con la Fundación Asti para dar a conocer cuáles son nuestras aportaciones a la sociedad. Hoy celebramos con mucho cariño el Día de las Niñas en las TIC y por ello parte de nuestras compañeras van a compartir con vosotros por qué decidieron cursar sus estudios y en qué están trabajando haciendo que parte de las actividades de nuestro día a día sean más fáciles, más accesibles y seguras. Hola, soy María, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y en mi trabajo me ha tocado ya luchar varias veces contra los ciberdelincuentes y de momento hemos ganado. Decidí estudiar la carrera de Informática y hoy en día con mi trabajo colaboro en el diseño de la ciberseguridad en el Sistema de Navegación Europeo Galileo. Hola, soy Laura y decidí estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. Gracias a mí y al resto de mis compañeros de Infraestructura de GMV conseguimos que otros empleados de otras empresas puedan teletrabajar desde sus casas de forma segura. Estudié la carrera de Informática y mucho inglés y ahora colaboro con organismos internacionales como el CERN en Suiza y la Agencia Espacial Europea en Holanda. Decidí estudiar el grado en Biotecnología y hoy en día con mi trabajo colaboro en la investigación de enfermedades hematológicas. Estudié Ingeniería de Telecomunicación y ahora ayudo a las hembras a estar protegidas frente a ciberataques. Soy Lucre, he decidido estudiar Informática y desde entonces he colaborado en proyectos que ayudan al diagnóstico de enfermedades raras, a prevenir el fraude para banca o a generar tiendas online. Hola, mi nombre es Patricia Ferré, he estudiado Ingeniería de Telecomunicaciones y ahora estoy trabajando en el Proyecto Europeo de Galileo. Decidí estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones y hoy en día mi trabajo hace que los médicos puedan atender a las personas desde sus casas en cualquier rincón del mundo. Decidí estudiar Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en Vigo y ayudo a colaborar implementando soluciones de ciberseguridad. Hola, me llamo Eva, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia y tuve la gran suerte de terminar la carrera justo con el despliegue de las redes móviles. Actualmente ayudo a las empresas a transformarse digitalmente y a luchar contra los ciberataques. Me gustaría animar a todos estos niños que se conviertan en niños y niñas TIC porque es un mundo apasionante que no os podéis perder. Gracias. 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 Gracias.